Clara, llegó un subsidio de provincia para el Jardín de Infantes número 330. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque la semana pasada pudimos participar de esta entrega de un FANI, que es un fondo para la construcción de un aula en el Jardín 330. El monto de ese subsidio es de 2.650.000 pesos. Es un monto que les va a permitir realizar la obra de manera integral y también van a contar con el apoyo técnico que les permita llevar adelante todo el proyecto. La verdad que esto es una gestión que la escuela venía realizando desde hace muchísimo tiempo, hace seis años aproximadamente, que venían solicitando esta aula que les permita ampliar el servicio y ya del año pasado recibieron un cargo más docente, que les permite también ampliar el nivel y también este año recibieron un cargo de mantenimiento, que era otra de las demandas que tenía la institución. Así que recibimos muy gustosos, junto con Alejandro Longo, porque el intendente se encontraba haciendo gestiones en Santa Fe. Recibimos al secretario de Educación de la provincia, Víctor de Bloch, que trajo esta excelente noticia para la comunidad educativa del Jardín 330. ¿El apoyo técnico lo brinda el municipio o provincia? No, viene también dentro de lo que es el proyecto de provincia. Ya tienen el día que vino el secretario, ya se encontraban disponibles los fondos, está depositado, así que el inicio de la obra es inmediato. Y también el proyecto por parte del arquitecto provincial. ¿Es continuar la obra que venían llevando adelante hace más de un año atrás? No, es una obra nueva, digamos, es la construcción total del aula. Clara, ¿hay alguna novedad con relación a la obra de reparación del edificio de la Escuela Juan Bautista Alverde, Arroyo del Medio? Porque la gente de ATE Lucha sigue reclamando el inicio de obra. Sí, nosotros más que un reclamo lo que hacemos es acompañar todas las gestiones, tanto a nivel provincial como también mantener un diálogo fluido con el equipo directivo, con los supervisores que están siempre a disposición y estamos todos trabajando en el mismo sentido, que es la de la recuperación de ese espacio. Durante el mes de abril ya se realizó el pliego licitatorio, así que, bueno, estamos aguardando el avance de todo el proceso, pero es un proceso que se mantiene activo y que tiene como objetivo, tanto a nivel provincial como a nivel local, a nivel institucional, poder recuperar lo antes posible y en las mejores condiciones, el espacio dentro de la Escuela de Barrio Arroyo del Medio. Es importante aclarar que en ningún momento se barajó la posibilidad del cierre y que en ningún momento se olvidó las gestiones. Que cualquier persona que quiera saber cuáles son las gestiones que se han hecho, tanto por parte del Intendente, que lo tiene como un tema prioritario, como por parte de la Dirección de Educación de la que estoy a cargo, se puede acercar a la dirección y nosotros le comentamos claramente y de forma documentada todas las acciones que llevamos adelante desde ese 27 de diciembre, donde tuvimos que acompañar la clausura de la escuela desde el municipio porque fue una decisión provincial y que era porque hacía años que la escuela venía en un Estado que no recibía respuestas del gobierno provincial y, bueno, este gobierno se hizo cargo, este gobierno provincial, la nueva gestión de Marperotti se hizo cargo de poder dar una respuesta integral. Dar una respuesta integral lleva tiempo y estamos todos trabajando para que se concrete y se efectivice esa obra. Clara, los estudiantes de escuelas secundarias de Barrio Arroyo del Medio están reclamando también el boleto educativo gratuito dado que no lo cubre hasta Arroyo del Medio. Desde el municipio, a través del área a tu cargo, ¿se podrá hacer alguna gestión ante la provincia? Desde el municipio, primero y principal, aclaramos que nosotros, a los alumnos de Barrio Arroyo del Medio, no solo los que se encuentran momentáneamente trasladados, sino a otros alumnos que concurren a otras instituciones educativas fuera del Barrio Arroyo del Medio, cubrimos el medio boleto educativo con fondos municipales, que para el municipio es un esfuerzo importante y nosotros lo venimos garantizando. Actualmente ese trámite se realiza en la Dirección de Educación y ya tenemos cubierto esa demanda de medio boleto. Más allá de que se hace esta cobertura del medio boleto, también iniciamos las gestiones para que sean incluidos dentro del boleto educativo rural, ya que es imposible la aplicación de boleto educativo gratuito porque no hay ninguna línea provincial que tenga acceso hasta el barrio. Entonces se está gestionando a través del boleto educativo rural, que tiene otra complejidad en cuanto a las firmas de convenios, pero que está en proceso y en gestiones. ¡Gracias!